¿Qué jugada fue esa? ¡Maticado a todo! ¿A ella? ¿Con qué? ¡Me lo voy a coger! ¡Eres un monstruo! ¡Orena! ¿Tú también quieres jugar? ¡Será divertido! ¡Ah, ¿verdad? ¡No me obligues a hacerte daño! ¡Tetín, marín, dedo, te quemé! ¡Vamos a contar hasta cinco! ¡Es mi turno! ¡Hora del recreo! ¿A qué me pueden hacer esto? ¡Esto es muy divertido! ¡No se ha estado! ¡Dios mío!